Gracias, Gerján. Buenos días a los amigos televidentes, ¿verdad? Y gracias al equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, hace unos días, hace ya un... creo que debe ser unas dos semanas, más o menos, el general Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa de la República Dominicana, que está mal nombrado en esa posición, y precisamente sobre eso voy a hablar, pidió mediante comunicación al Congreso Nacional, creo que al Senado de la República, la restauración del viejo artículo 5, que mandaba que los asuntos militares que implicaran incluso delitos penales, fueran conocidos por jurisdicciones penales, bajo el alegato, por jurisdicciones penales militares, bajo el alegato de que en esas jurisdicciones se podían, en esos casos se podían discutir asuntos que eran de mucha sensibilidad para la seguridad nacional, y que por eso, para preservar la seguridad nacional, para garantizar la integridad del Estado, era bueno que ese tipo de casos se discutieran en una jurisdicción especial, particular. Vimos a mucha gente, muchos juristas, políticos, mucha gente con conocimiento, y otras sin mucho conocimiento del tema, que opinaron con relación a eso. Algunos estaban de acuerdo, otros estaban en desacuerdo. Yo pienso que el derecho tiene que ser progresivo, sobre todo el derecho penal, y más que el derecho penal, el derecho procesal penal debe ser progresivo, y precisamente una de sus características y fundamentos como tal principio del derecho penal es la progresión, es la progresión en el sentido de que debe avanzar, debe ir hacia adelante, no retroceder. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el proceso penal hay un planteamiento que se denomina el juez natural, es decir, hay un principio llamado el juez natural. La ley lo que dice es, todo el mundo está en la obligación, y el Estado debe proponérselo, permitírselo, que sea juzgado por un juez especializado en el tema para el cual va a ser juzgado. Es decir, no tendría sentido, como se le cayó, por ejemplo, el proyecto que tenía Henry Molina, el presidente del Consejo, del Consejo... De la Suprema Corte de Justicia. Sí, de la Suprema y del Consejo, que quería hacer un mecanismo, quería establecer un mecanismo, creo que eso se ha parado, no ha funcionado, de que los jueces pudieran ser sustituidos cualquier juez por cualquier otro. Y entonces eso viola el principio del juez natural en el sentido de que un juez laboral no es un juez especializado en el área penal. Y por ende, cuando va, si va del, si un juez laboral, aunque es un juez, es un juez, punto, ahí no hay discusión, pero no tiene la especialización para entender y comprender cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla el proceso, cuáles son los principios que ha ido aceptando y admitiendo el proceso penal y viceversa. Un juez penal no debiera de ir a una jurisdicción laboral a desarrollar su labor sin conocer cuáles han sido los elementos que maneja ese proceso. Y a eso es lo que se llama el juez natural. Un juez especializado, un juez conocedor del tema, que te juzgue. Tú tienes una mayor garantía de que tus derechos serán reconocidos de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Con relación a esto, lo que se le ha dicho, lo que le ha dicho mucha gente a Díaz Morfa, los que están en desacuerdo, incluyéndome a mí, es que eso viola el principio del juez natural. Pero no solamente eso, hay una historia, porque no todo el tiempo fue así, eso lo cambió el Código Procesal Penal. Antes del Código Procesal Penal, ustedes recuerdan que había una jurisdicción penal militar, había una jurisdicción penal militar y policial, lo que quiere decir que habían policías y miembros del ejército que eran jueces y fiscales para conocer los casos de los militares y policías que cometieran delitos dentro del ejercicio de sus funciones. O sea, un policía de una patrulla mataba a una persona y eso lo conocía un estamento policial. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos casos se quedaron en la simple impunidad, porque lo tapaban, ustedes saben cómo se manejan las cosas acá. Y también hubo casos en los que si ese individuo podía tener algún problema con alguien que pudiera estar detrás del juez o de los jueces o del mismo fiscal, es muy probable que le aplicaran una sanción muy exagerada o muy mínimamente exagerada también. O sea, es decir, eso se vio mucho. Usted me dirá, bueno, pero eso pasa en el sistema ordinario. Sí, puede pasar. Pero allí hay una situación y es que la disciplina incluso pudiera también afectar el libre desarrollo del proceso. Usted se imagina un fiscal, un fiscal militar cuyo rango es el de capitán. Podría tener cualquier rango, no hay ningún problema. Solo que fuera abogado y lo eligieran para eso. Capitán del Ejército Nacional y el juez presidente de ese tribunal es un coronel full o un general. ¿Eh? Usted se imagina lo difícil que sería para ese capitán fiscal de ese tribunal militar recusar a ese juez. Decirle, no, a mí no me convence el equilibrio que usted va a tener en la decisión y por eso yo lo recuso, magistrado. O sea, es difícil porque hay un tema de disciplina que subyace y se mantiene. Entonces, todas esas cosas hacen que la jurisdicción militar sea desterrada. Por suerte, nosotros tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual el Tribunal Constitucional descarta definitivamente que pueda ser la decisión TC0350 del 19 del Tribunal Constitucional descarta la posibilidad de que los tribunales militares puedan ser rehabilitados nuevamente aun cuando Díaz Morfa lo pidió por ley. Pero la ciudadanía, sobre todo los militares que entienden que tienen derecho y que saben que tienen derecho debieran de estar atentos porque este es un país donde la institucionalidad se respeta poco. Primero, hace un tiempo que el Tribunal Constitucional le dijo a la Policía Nacional sobre todo a la DGC que ahora se llama DGC antes era MED le dijo a la DGC usted no puede incautar un vehículo usted no tiene calidad para incautar un vehículo ellos se lo llevan como quieran ellos se lo llevan como quieran y nadie le dice nada. ¿Eh? en una violación franca a la disposición de un tribunal que se asume que sus decisiones son de aplicación inmediata por todos los órganos públicos eso rige para todo punto ese es el Tribunal Constitucional pero aquí nos respetan al Tribunal Constitucional pero el Presidente de la República Lionel Fernández Danilo Medina Luis Abinader violan la ley cuando nombran un 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 ministro de defensa que es militar no pueden nombrarlo ¿saben por qué? porque uno de los requisitos para ser nombrado ministro en la República es estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y los militares no están en ejercicio de sus derechos políticos que no debiera ser ya eso es otro eso es otro análisis pero en definitiva no están en ejercicio de su derecho político por ende Díamorfa ni el que nombró Lionel que era el hermano de Paré ¿verdad? ni ni tampoco el que nombró Danilo estaban nombrados correctamente estuvieron nombrados incorrectamente porque la ley la constitución pone como requisito que debe ser una persona que esté en pleno ejercicio de sus derechos políticos y los militares no lo están incluyendo los policías lo que quiere decir que esa falta de institucionalidad que nosotros tenemos y estoy poniendo dos ejemplos estoy poniendo dos ejemplos los ejemplos son muchísimos muchísimos son los ejemplos de la falta otro ejemplo la el código procesal penal desde el primer momento que que entró en vigencia en el 2004 le prohibió a los estamentos militares y policiales que aplicaran como sanción disciplinaria la prisión preventiva o sea eso de vamos a ponerle 10 días porque el cabo el cabo Eric Gutiérrez no se puso su 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 gorra no se la puso adecuadamente o lo vi que estaba mal desabotonado o mal abotonado mejor dicho todas esas cosas te ponían 5 y 10 días eso está prohibido por la ley pero todavía lo siguen haciendo todavía le siguen poniendo 5 y 10 días a los militares por cualquier falta disciplinaria las faltas disciplinaria no pueden ser sancionadas con violación a la libertad individual de cada quien y lo dice el código de manera expresa pero como quiera entonces aquí no hay institucionalidad por eso hay que estar atento para que no vaya a inventarse y volver a reorientar el tema militar y policial en términos penales orientarlo a unos tribunales especiales que la mayoría de las veces tienen a jueces y fiscales no especializados olvídese el hecho de que un militar sea abogado y de que un fiscal sea de que un militar sea abogado no quiere decir que sea especialista en derecho la mayoría hacen una una carrera para subir de rango para subir de posición la mayoría y muy pocos ejercen tengo entendido que ya está prohibido por la ley el ejercicio del derecho fuera de siendo siendo miembro de de los gestamentos militares y policiales el ejercicio del derecho lo que quiere decir que usted no puede ponerse inventar y buscar un abogado cualquiera que nunca ha ejercido a ponerlo como fiscal o a ponerlo como juez porque esas son labores particulares muy muy importantes en un sistema y que mantienen el equilibrio social lo que quiere decir que eso no puede desempeñar a todo el mundo un juez un fiscal tiene que ser un especialista en su tema para que podamos tener garantía garantía de que el trabajo se está haciendo de manera adecuada mucho cuidado mucho ojo con volver hacia atrás recuérdense que la ley las normas en una sociedad moderna tienen que ser progresiva no retrocede muchas gracias